Conmigo, Luis Eduardo Camacho, él es miembro de Cambio Democrático. Luis Eduardo, bueno, un día en el que uno, parece que las líneas, ideologías y líneas partidistas volaron por los aires. Y ayer, ¿tú recuerdas alguna vez que diputados panameñistas buscando votos para PRD, PRD votando por CDD, CDD votando por panameñistas, panameñistas? ¿Alguien puede explicar qué fue lo que pasó ayer en la Asamblea? Bueno, mira, esto, yo no creo que sea la primera vez que ocurre en la Asamblea Nacional. Yo recuerdo... ¿Pero está a gran escala? Quizás no con... fue un día especial, porque si no fuese un día especial, la sesión de la Asamblea no hubiera acabado a las 5 o 6 de la tarde, que duró. O sea, cuando es un día normal en la Asamblea, en un acto protocolar fundamentalmente, debiese haber acabado la sesión a 11 de la mañana aproximadamente. Pero obviamente no fue un día normal porque se dio dentro de una elección y en la elección ocurrieron cosas que muchos podíamos prever que iban a pasar, pero la gran mayoría de los panameños lo siente como una sorpresa. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Hay un refrán popular que dice, en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Bueno, yo creo que uno de los grandes sorprendidos ha sido la cúpula del Partido Cambio Democrático. Yo no creo eso porque, mira, primero que todo hay que señalar lo siguiente. El Partido Cambio Democrático lo que hizo fue dejar en libertad a su bancada para que asumiera una decisión que podía ser desarrollar un voto individual o desarrollar un voto en bloque. La bancada, en una decisión mayoritaria, decidió votar en bloque y decidió respaldar una candidatura, en este caso del doctor Adames, que no es miembro de Cambio Democrático. Es decir, no fue con un candidato propio, sino decidió hacer un acuerdo con el PRD que hasta el día de ayer era parte del oficialismo. Y yo creo que el error político de Cambio Democrático, no del partido, fue una decisión de la bancada, pero la tenemos que asumir como partido, fue haberle abierto las puertas de la oposición a un partido oficial. Nosotros nos metimos en medio de una pelea de un matrimonio de conveniencia. Y ahora, cuando tú te metes en medio de las peleas de los matrimonios, generalmente tú eres el que acaba golpeado. Y ciertamente que Cambio Democrático tuvo, en mi opinión, la oportunidad de consolidarse como el único partido de oposición presentando un candidato propio, que creo que era lo que había que desarrollar. Y no lo digo ahora porque las cosas pasaron, porque es fácil analizar las cosas después que pasen. Aquí yo tengo mis tweets, que tú puedes ver ahí que dice, el primer tweet que lo puse el 28, que dice, el PRD el 1 de julio del 2014 tomó la decisión de sumarse al oficialismo. En mi opinión dije, la bancada de Cambio Democrático debía ir con un candidato propio, pero es su decisión. Ese era el paso correcto. Pero, Luis Eduardo, aquí hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Es decir, ese mismo San Benito que tenía el PRD, que se le consideró un partido de gobierno, ahora no olvidemos que la mayoría de la bancada de Cambio Democrático votó por Rubén de León. Y en eso, pues, puede darse la suspicacia de que le apliquen ese mismo discurso diciendo, es que ustedes también son un partido de gobierno. Pero es lo que llevaron a la Asamblea al actual presidente, que era la ficha del oficialismo a esa presidencia. Pero es que el cambio democrático en el 1 de julio del 2014 votó en la Asamblea con el candidato Adolfo Valdés Rama, como votaron todos los partidos. Y eso no te convierte en un partido oficialista. Ese es lo que te quiero decir. Ahora, muy importante es mi opinión. Yo he sido una de las personas que más he insistido en definir ante la opinión pública que la actuación de los miembros del partido en la Asamblea no siempre reflejan la posición del partido. ¿Cuándo la reflejan? Cuando hay una línea política que el partido instruye un voto. Ahí hay una posición del partido. ¿Ha habido alguna? Porque Bebi Valderrama llega con votación unánime. El Contralor Humbert llega con votación unánime. Es decir, ¿dónde ha estado la gran oposición en la Asamblea? ¿Y cuál ha sido la línea política de cambio democrático? La Asamblea, indistintamente de... Yo no te puedo decir de que nosotros hemos visto ni una oposición, ni tampoco hemos visto a un gobierno actuando en razón de lo que debe actuar un gobierno. La Asamblea vemos todo menos lo que la Asamblea. Si tú le preguntas al pueblo, y también lo dije en mi Twitter, para el pueblo era intrascendente si el presidente de la Asamblea era de León o era dame. ¿Y por qué? Porque para el pueblo panameño la Asamblea no está cumpliendo con su rol de discutir, debatir y llevar las soluciones de los problemas que afectan a los panameños. Yo no veo en la Asamblea, hablando con el ministro de Seguridad, llamando a pedirle una explicación, ni de parte del gobierno, ni de parte de la oposición, dividiéndole al ministro de Seguridad, como él dice que la delincuencia está bajando, mientras que por otro lado él dice que él mismo se siente inseguro al punto de rodear su casa con una cerca de corriente eléctrica. Yo no veo a la bancada ni de gobierno ni de oposición citando a la viceministra Varela Chinchilla, que cuando nos quería ensurrar un impuesto de 10%, le dijo aquí al Panamá y al mundo, yo creo que ahora es famosa en el mundo, cuando predijo algo absurdo, que el petróleo y la gasolina iban a estar bajando durante dos años. ¿Y qué pasó después de eso? De 10 ajustes al precio de gasolina, 9, 9 de 10 han sido a la alza y la rebaja que nos dieron como premio de consolación fue de un centavo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú ves al gobierno o a la oposición hablando en la Asamblea sobre el tema del agua, sobre el tema de la educación, donde el primero de julio, el primer año de gobierno de Ricardo Martinelli le dio a los estudiantes panameños el bono, le dimos la beca, le dimos la beca universal, comenzamos el proceso de transformación curricular y en el primer año de gobierno de Juan Carlos Varela le quitó la lactose, le quitó el bono y frenó la transformación curricular. Esos son los problemas de la gente. Pero, a la larga, bueno, y a la larga lo que está pasando es que si te ves la encuesta de Díctor Agneira, a los medios de comunicación es los que nos dicen que somos el principal partido de oposición. No es ni siquiera cambio democrático, amén del PRD, que el PRD hasta ayer era un partido totalmente indefinido en ese sentido. Bueno, y el FAD que se está inscribiendo, que eso no es partido político. Yo te quiero decir, eso es como cuando tú dices que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. ¿Por qué? Porque si tú ves todas las encuestas también, inclusive los medios de comunicación han tenido una merma importante en su creabilidad. Los medios de comunicación antes eran con la iglesia, las instituciones de mayor creabilidad en el país. Anda a ver dónde está la creabilidad de los medios de comunicación ahora en este momento. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los medios de comunicación, que todos sabemos, los medios tienen una tendencia, pero el medio fundamentalmente debe dedicarse a informar y dejarle al ciudadano el análisis y tomar la decisión. Pero ahora los medios, e incluyo también algunos periodistas, quieren ser parte de la noticia. Y entonces se distorsiona su labor de informar. Y cuando la gente ve que ya tú no estás informando, sino que estás siendo parte en favor o en contra de alguien, ya la gente no tiene credibilidad en el medio de comunicación. Entonces, por eso te digo que el que los medios se sientan bien o mejor que los partidos políticos por diciendo que son considerados como mayor oposición, eso es como un... No, digo, no es que nos sentimos bien. Te digo es que en este juego de roles nadie está jugando su papel, que es lo peor y lo más vergonzoso de todos. Yo pienso que Cambio Democrático, pese a toda la campaña que nosotros hemos enfrentado de persecución durante tres años, de ataques durante tres años, Cambio Democrático demostró que donde tiene que estar está en el corazón del pueblo. Y en el corazón del pueblo está no por lo que digamos, sino por lo que hicimos. Hicimos las obras, los programas, los proyectos que le mejoraron la vida a los palmeños como nunca en su vida habían mejorado. Por eso es la realidad y eso quedó demostrado después, incluso después de las elecciones, cuando entre el Tribunal Electoral y el gobierno de Juan Carlos Varela pretendieron cogerse 11 curules de miembros de Cambio Democrático. ¿Cuál fue el resultado? De esas 11 curules de diputados, Cambio Democrático, a pesar de una campaña salvaje, incluso mediática, sacó seis de esos 11 y nos cogieron cinco porque cambiaron las reglas del juego. El pueblo panameño votó nuevamente en favor de los cambios. No solamente la alianza que se permitieron después de elecciones cuando no se podía andar entre el panameñismo y el PRD, sino que acuérdate que permitieron el doble voto también y le asignaron curules sin ir a elección, a pesar de que el propio magistrado Penilla, que es parte de toda esta componenda, había dicho públicamente que ellos no podían asignar esas curules y que esas curules tenían que ir a elección. Hablando del magistrado Penilla, por fin los bonos que se le habían dado, ¿se han respondido a saber quiénes eran los familiares del magistrado Penilla? Si siguen trabajando en el Tribunal Electoral y si cuando se fueron, se fueron con ese bono especial. Es que el Tribunal Electoral me ha negado la información que yo le he solicitado. Hay que recordar, yo le pedí la información de, primero, si existía un plan de compensación económica, cuál era el fundamento legal, quiénes habían sido los beneficiarios con nombre propio. Y él me dijo que sí, me respondieron que sí existe el plan de beneficio económico. me dijeron el fundamento legal, pero no me dijeron lo que todo el mundo quiere saber. Porque incluso la propia Sarina le he preguntado varias veces y lo único que ha dicho, yo me remito a lo que me mandaron el 30 de abril. Pero mira, no se trata solo de los parientes que hayan sido beneficiados o de los trabajadores o empleados que hayan sido beneficiados con esta compensación, sino que yo quiero saber si efectivamente alguno de los magistrados ha recibido esa compensación también. Pregunta Luis Eduardo. Discurso de Juan Carlos Varela, un discurso donde habló de muchas obras, habló de una reactivación económica y pateó la pelota hacia adelante y por lo visto la constituyente, al menos en este quinquenio, no va. Además que dijo que en seis meses deben terminarse las investigaciones de lo que se hizo en el quinquenio pasado. Mira, yo soy de lo que opino que si tú ves un discurso de Juan Carlos Varela, lo has visto todos. Y ayer fue ratificado eso. Yo puedo resumirte esto en tres cosas fundamentales del discurso del presidente Juan Carlos Varela. Primero, a los panameños le digo prepárense que este país va a seguir yendo para atrás. La economía va a seguir decreciendo. ¿Por qué? El desempleo va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el presidente Juan Carlos Varela, en una frase que tú acabas de mencionar, dijo bien claro. ¿Cuál va a seguir siendo la prioridad de este gobierno? La prioridad de este gobierno va a seguir siendo perseguir a la oposición política. Por eso que él dijo, vienen seis meses más. Él le dijo a su gobierno, a sus ministros, a sus directores, dedíquense seis meses más a estar armando expedientes. ¿Eso es lo que él le dijo? ¿O estoy equivocado? No. Eso fue lo que dijo. Esa es la prioridad. Porque Juan Carlos Varela absurdamente piensa de que al final de su mandato, su gobierno va a ser evaluado en razón de cuánta gente metió preso, injusto o injustamente. No, al final de su mandato, como todos los mandatos, el gobierno de Juan Carlos Varela va a ser evaluado en razón de que el pueblo siente que hizo en beneficio de él. Y veamos qué ha hecho Juan Carlos en beneficio del pueblo panameño durante un año. En la educación, como te dije, Martinelli le dio la lactón y Varela se la quitó. Martinelli le dio el bono escolar y Varela se lo quitó. Martinelli trabajó en el futuro desde la educación del estudiante panameño en el futuro de oportunidades metiéndose en el inicio de la transformación curricular y Varela la paró. Vamos a hablar en el tema de los trabajadores en el empleo. Martinelli dejó el país con pleno empleo. Al final de nuestro mandato, el desempleo estaba en 3.7%. En un año de gobierno, 140.000, más de 140.000 panameños han perdido su puesto de trabajo porque el desempleo ya está por encima del 6%. Entonces, el presidente Varela dijo que todavía teníamos pleno empleo. Deje de mentirle, el pueblo panameño. No tenemos pleno empleo. El desempleo está creciendo. 140.000 panameños han perdido su puesto de trabajo en un año de gobierno de Juan Carlos Varela. Estos son los legados de Juan Carlos Varela. En seguridad. En seguridad. Cuando Martinelli llegó al gobierno, los homicidios, gracias a la mano amiga que le daba el gobierno de Martín Torrijos a la delincuencia, los homicidios estaban casi 900 por año. Nosotros los reducimos a casi 600 por año, que no era lo ideal, pero los reducimos. Recobramos nuestro territorio nacional que una buena parte estaba en manos de la narcoguerrilla colombiana, que no venía aquí a descansar, como decían los que querían justificar eso, sino que venía aquí a traficar drogas, a secuestrar, a extorsionar, a ser parte del formal con el pandillerismo, a financiar sus actividades económicas con sus actividades de allá en Colombia. Eso es lo que encontramos. El pueblo panameño, gracias al gobierno de Ricardo Martinelli, se redujo la violencia y el pueblo panameño, además de que tenía plata porque había movimiento económico, crecimiento económico, tú lo veías en los malls, lo veías en los restaurantes, lo veías en los cines, el pueblo panameño no tenía temor a qué hora salir, generalmente. Siempre hay un nivel de delincuencia. Ahora, hoy en día, ¿qué pasa? Ahora, hoy en día, primero, que ante la realidad de que la economía decrece, el presidente Varela, yo no sé de dónde sacó las cifras. Él dijo ayer que estamos creciendo 6%. Señor presidente, ¿quién lo está engañando a usted? Si la contraduría hace algunos 15 días, si no me equivoco, señaló que los primeros cuatro meses del año la economía solo ha crecido 4.6%. Entonces, yo no sé quién está engañando o si él mismo se está autoengañando. Es la realidad. Ese es el legado de Juan Carlos Varela. Entonces, mira en seguridad. Inseguridad nos están dando al pueblo. Inseguridad al punto. Mírame aquí, por eso te digo, la asamblea debe llamar al ministro y decirle al señor, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo a usted se le ocurre decir que aquí la delincuencia está bajando cuando la población, y lo estamos viendo, tiene otra percepción? Pero además, usted mismo dice que usted se siente inseguro. Imagínense si él anda lleno de escoltas, si tiene escoltas en su casa, si él se siente tan inseguro que tiene que electrificar su casa. Sí, el señor ministro, el presidente, yo he pedido la renuncia del ministro de Seguridad hace rato. Pero no se la va a pedir, porque mientras más le pidan, Varela tiene unas particularidades. Mientras tú más le pides algo, menos lo hace. Entonces, y también te quiero hablar del legado de Varela. Ya te dije en seguridad, ya te dije en desempleo, ya te dije en esto. Vamos a ver el resto del legado de la economía. Nosotros éramos un país donde todo el mundo decía, yo quisiera estar en Panamá. Aquí había un país donde cuando el primer año de gobierno de Ricardo Martinelli teníamos un país optimista, porque todos veíamos cuál era el rumbo. Cuál era el rumbo en la educación. Cuál era el rumbo en la economía. Cuál era el rumbo en seguridad. Pregúntale a los panameños si sienten, ¿para dónde va este país? Todo el mundo, lo que sí está seguro es que nosotros vamos, como dice la canción de Juan Luis Guerra, la guagua va en reversa. Vamos en reversa, vamos retrocediendo. ¿Y eso gracias a qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué retrocedemos? Por eso yo te decía, analizando el discurso de Juan Carlos Varela, prepare ese pueblo panameño que vamos a seguir yendo para atrás. Porque cuando un gobierno no tiene prioridad de cumplirle las promesas que le hizo al pueblo trabajando, sino que su prioridad es saciar su odio, su venganza, persiguiendo políticamente a sus adversarios, eso es lo que ocurre. Porque se olvida del pueblo y entonces los únicos beneficiados que han obtenido algún beneficio del gobierno de Juan Carlos Varela son sus donantes de campaña. Si no mira los contratos que tienen con el Estado, mira todas las posiciones de importancia que tienen en el Estado panameño. Esa es la realidad. Varela no gobierna para el pueblo. Con el pueblo, con Varela, el pueblo no está primero. Con el pueblo, con Varela, el pueblo está, tiene menos plata, está más inseguro, tiene mejor calidad de vida. Con Varela, los que están bien son sus donantes de campaña. Esa es una realidad. Y eso no es que yo aquí lo quiera decir como una arenga política. Eso es lo que pregúntale al pueblo. Entonces, esa es la realidad de que primero al discurso de Varela, ya digo para mí, igual que todos, nos dice con claridad, prepárense que vamos a seguir retrocediendo porque el gobierno va a estar ocupado seis meses más en la persecución política. pero también nos dice, fino que nos dice, que aquí lo único que nosotros veremos en obras son las obras que Ricardo Martinelli hizo y dejó andando. Eso es lo que nos dijo ayer Juan Carlos Varela. Entre ellas, la reactivación de la ciudad hospitalaria para agosto. Mira, yo por eso le decía, aquí en el programa de radio, yo le decía al presidente Varela, presidente Varela, si a usted lo que le molesta es el nombre de Ricardo Martinelli, quíteselo pues. Quíteselo, quítoslo, siga más saludable. Pero, aunque eso es un acto de pequeñez, eso es una pequeñez, eso demuestra pequeñez y te lo digo porque cuando yo fui concejal hubo un intento por cambiarle el nombre al Parque Omar y yo que he sido uno de los críticos más fuertes de Omar Torrijos, yo voté en contra de eso porque para mí no es una pequeñez y él fue el que lo consiguió porque se llama Omar. Pero al final de cuentas el presidente Varela, mira, en el tema de la ciudad hospitalaria, lo que tenía dado una prioridad junto con el director de la Caja del Seguro Social que la verdad que ese es otro que yo no sé en qué mundo anda, el desabastecimiento total de medicina, las operaciones. Aquí tuvo Roberto Morelos hace una semana iniciando eso. Lo que te quiero decir, presidente Varela, acabe rápido el hospital que se hizo pensando en el pueblo, póngalo a trabajar para el pueblo, déjese de nimiedades, de que quién fue el que lo hizo, qué importa, quién fue el que lo dio, lo que importa es a quién va a servir. Todos sabemos porque incluso todo el mundo ha dicho de que el complejo hospitalario metropolitano ya colapsó, ya dio su vida. Entonces, ¿por qué condenar a la gente a sufrir más tiempo de malos servicios, de malos, de riesgos en materia de salud postergando una ciudad hospitalaria porque fue una idea del gobierno de Ricardo Martinelli y porque llevaba el nombre del gobierno de Ricardo Martinelli? Bueno, ya se lo quitó ahora que se pongan a trabajar. Porque mira, nosotros dejamos el hospital Chicho Fábrega listo para ser inaugurado y le tomó un año inaugurarlo. Nosotros dejamos la línea 2 del metro lista para ser licitada. Eso se hizo en una conferencia de prensa, me recuerdo, donde el presidente Ricardo Martinelli dijo, mire, todo está listo pero en un acto de voluntad política porque ya habían pasado las elecciones, vamos a dejarle al nuevo gobierno que llama y convoca la licitación para que esto se inicie pronto. Un año ha pasado y todavía no empieza a trabajarse en la línea 2 del metro y mientras tanto siguen los panameños teniendo problemas con el transporte y eso ocurre insisto cuando un gobierno no entiende que la prioridad suya debe servir al pueblo y no estar satisfaciendo venganzas personales o preocuparse por la finanza de su donante de campaña. Su donante de campaña ya tenían bastante plata, si usted quiere ayudarlo, ayúdelo, proponga la prioridad en el pueblo panameño. de campaña. de campaña. de campaña. de campaña. de campaña.